Y hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Villalobos y... Señoras y señores, nos encontramos en un lugar en el que nunca había estado en toda mi vida. Esto se llama Manhattan Beach y estamos en Los Ángeles. Y por favor, quiero que antes de que comencemos este video, antes de que veamos el intro, le demos un vistazo a lo que es este lugar porque es increíble. Así en separación, o sea, con sílabas separadas y todo. Increíble. Veanlo. Una vez que ya se dieron cuenta de dónde estamos y lo hermoso que es este lugar, ahora sí les puedo dar la bienvenida a este video. Así que... Tengo el sol en la cara, no puedo abrir los ojos, honesto. Bienvenidos a un nuevo video. ¡Wow! Este lugar se parece al lugar que usaron los chicos de One Direction para grabar la canción You and I. No sé si lo recuerden, pero vean, quiero que vean. Y se supone que aquí es donde empiezan como a caminar y así. Probablemente no sea tan parecido y probablemente lo hayan grabado en algún otro lugar del mundo. Pero ustedes y yo vamos a fingir que lo grabamos acá. ¡Wow! Estoy muy feliz de... La razón por la cual nos encontramos en este lugar es porque nos juntamos con GQ para mostrarles a todos ustedes los seis pasos para tomar la foto perfecta para Instagram. Y en toda esta aventura, otra vez ya... ¡Uy! 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 Quise que ustedes nos acompañaran. Estamos caminando en este momento en la arena. No quiero que se me meta la arena en los zapatos. Bien, les voy a mostrar. Básicamente luchando con el destino para que la arena no se meta en mis zapatos. ¡Wow! Vean esto. La gente jugando a voleibol de ese lado. La playa de ese otro lado. Canchas de voleibol vacías por otro lado. Y un carro estacionado en medio de la playa. ¡Ah! Es un carro de salvavidas. ¡Entonces está bien! Y del otro lado tenemos la subida donde se encuentra la señorita Manuela de ese lado. Por este lado se encuentra el señor Iván. O Iván. Lo pueden también conocer. Cuéntanos por qué Iván o Iván. ¿Qué pasó con eso? Porque cometí el terrible error de presentarme con Sofía Vergara como Iván. Y con Reese Witherspoon que estaba al lado como Iván. Y me regañaron por cambiar mi nombre. A ver, espérate. Me dijo Reese Witherspoon. ¿Por qué te estás presentando con ella distinto que conmigo? ¿Qué está pasando aquí? Y eso me lo contó porque cuando yo estaba conociendo a Chris le dije como... Hey, nice to meet you. My name is Sebastian. Entonces él me dijo... Va, tú también cambias la pronunciación cada vez que te vas a presentar. Y le digo... Sí, es que es la más manera más fácil de entender. Cuando le digo a cualquier persona de aquí como... Me llamo Sebastian. Quieres como... Hola, Chris. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo estás ahora? Me siento bien. Me encanta estar en la pared. Quiero que te sientas ahora mismo. Mira, tengo... Tienes... Tienes que te arruinado ahora mismo. Mésima idea. Me gusta tu camisa. Está súper cool. Ninjas. Ninjas. Como en la cafetera de Sofía Vergara. Wow, este lugar se ve increíble. Este podría ser un perfecto spot para una foto de Instagram. ¿Están de acuerdo? Pues, bueno, mi interés... Que mis zapatos no se llenaran de arena. ¡Fue todo un éxito! Porque me los quité. Y ahora estoy descalzo caminando por la playa. Qué cool está este lugar. Además que, bueno, normalmente yo he ido como a Santa Mónica y a Venice. Y está súper lleno siempre. Y aquí es como... Vean, o sea, en verdad hay muy poquitas personas. Y la playa se ve increíble, chicos. O sea, vamos a acercarnos un poquito. En lo que ellos cuadran ahí lo que estamos grabando. Y vean, para que se den cuenta ustedes que... ¡Wow! Con playas como estas, sí me gustaría venir a la playa. Siendo completamente sincero. Porque, bueno, eso es un tip acerca de Sebastián Villalobos. No soy tan fan de ir a la playa. Es decir, no es como que me moleste. Pero prefiero otro tipo de planes. O sea, si me ponen a elegir entre ir a la playa o ir a acampar en una montaña. Elegiría 100 veces la montaña. A mí me gustan los lugares tranquilos. Y creo que esa es la razón por la cual me quedo con la montaña. Aunque de vez en cuando también se siente cool sentir la arena en los pies. Es una sensación muy divertida. Y ver las olas. Me gusta ver las olas. Bien, chicos. Pues este es un momento épico. Estoy a punto de meter mis pies al mar. Está muy frío. Está muy, muy frío. Está helado. Está helado. Está helado. En Colombia. Ahora vivo en un aeropuerto. Porque siempre estoy viajando. Pero mi bebé es Colombia. Y sigue estando muy frío. Seguimos por aquí grabando. Y vamos a grabar una toma. Donde estamos acomodando en diferentes posiciones la cámara. Para tomar la foto perfecta. Wow, hay un balón de la... Lini, atrámalo. Casi. Mira, no me vas a tomar del pelo el teléfono. No eres un problema para mí. Te vas a quedar ahí quieto. Yo me vas a poner atrás y tú vas a tomar la foto perfecta. ¿Ok? Ok. Wow, chicos. Acabamos de encontrar otro juguete que si sirve me cago. Es una pistola de agua, pero adivinen qué. No tiene agua. Acá hay una llave. Wow. Esto es una misión. Entonces, vamos a tener acá la pistola. Abrimos la llave. Corremos, corremos, corremos para que no nos vean ahora. ¿Listos? Ya tenemos. Ay. Corran, corran, corran. Poco para las plantas, claro que sí. Dice PDC. No sé si se les alcancen a dar cuenta, pero pues eso dice. Adiós, pistola. Pues, chicos, estamos dirigiéndonos ahora al Pierre que está por allá. Ya estamos a punto de finalizar nuestro día de trabajo o nuestra mañana de trabajo más bien, porque desde temprano, como les conté al principio del video, estamos aquí. Y ya. Pues la verdad me la he pasado muy bien. Ha sido muy divertido. Hemos hecho unos chascarrillos, unos chistes en medio de toda la grabación. Entonces, aquí no se gana, pero se goza. ¿Cómo te la has pasado? Él no tiene ni idea de lo que le estoy preguntando. ¿Cómo te sientes con el film hoy? Simple, cuando tienes un buen talento y te hace más fácil. Gracias. No tengo que hacer nada. Bueno, eso estuvo muy bien. Yo le pagué para que lo dijera, la verdad. Lo que pasa es que ustedes no lo saben. Y el señor Iván, ¿cómo se ha sentido el día de hoy? Sí, acalorado. Acaloradito. ¿Qué tal el día de trabajo? ¿Cómo estuvo todo eso? Hemos fluido bien, ¿no? Sí. Yo bien. Yo siento que hemos... Ha sido fluido, rápido, conciso, al grano. Al grano. Al grano. Llenos de arena. Llenos de arena. Tengo toda la cola llena de arena porque me... Aquí el señor Iván me hizo sentarme en toda la arena y me dijo, no, que es que vamos a hacer una toma de los pies. Hay cosas peores, hay cosas peores. Sí, no, definitivamente sí, pero de verdad que fue un día excelente de trabajo. Muy feliz de compartir con este señor aquí, pues en Los Ángeles. Es la primera vez que ven. ¿Tú ya has venido ayer? Ya había venido ayer, tío. Tuvimos la aprobación del señor Iván que, pues, él se encargó de venir el día de ayer a certificar que este era un excelente lugar para grabar. Y sí que lo fue, muy buena decisión. Gran trabajo, señores de GQ, promuévanlo. Ahora, ¿a ti te gusta la magia? Me gusta la magia, sí. La magia de Disney. Ah, bueno, pues yo trabajo en Disney y en Disney me enseñaron a hacer magia. A ver, yo te voy a mostrar, vas a vivir un truco de magia en este momento, ¿estás listo? Ok, ya tengo miedo. Uno, dos, tres. Y hemos llegado, ¿qué tal te pareció? ¿Qué? Fue un muy buen truco. Es como un viaje astral, ¿verdad? Es como un viaje en el tiempo. Pero mejor. Pues bueno, chicos, ya estamos aquí. Estamos en el pier de Manhattan Beach y vean esta vista, guau. Vean el agua, el color del mar es una cosa asombrosa. Todo lo que podemos ver es agua. Me encanta este lugar. Además que mi color favorito es el azul y adivinen qué. Azul, azul, todo es azul. ¿Qué pasó? ¿Fotografo contigo? ¿Yo qué gano? Gana, que yo te siga queriendo tanto. Ah, a ver, pero solamente respondeme una cosa en este video. ¿Quién es tu favorito? ¿Quién te despertó hoy? ¿Manuela o yo? ¿Quién te despertó hoy? No, ¿Manuela o yo? ¿Quién es tu favorito? ¿Quién te despertó hoy? ¿Quién es tu favorito? Mira, él se tiene que ir. Estás perdiendo tu foto, estás perdiendo tu foto. Rápido, rápido. Estás perdiendo, respóndeme. ¿Manuela o yo? Los dos, los dos, los dos, los atoros. ¿Quién quisieras que se cayera por esta baranda? Bueno, chicos, pues ya pudimos dar por finalizada nuestra grabación del día de hoy. Ahorita, pues, por fin voy a ir a almorzar, ya que tengo mucha hambre. Estuvimos buscando comida mucho tiempo y ahora sí por fin lo vamos a conseguir. Y tengo un acompañante en este momento muy especial, muy talentoso. Y además tenemos que quererlo mucho porque él me está llevando a comer literalmente. Señor Christopher Vélez. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, hermano. A ver, yo no sé si a ustedes se les haga conocida esta cara o no, pero Christopher, ¿por qué tu cara podría ser conocida? A ver, contémosle a la gente. ¿Por qué? O sea, ¿qué de repente, qué canción, por ejemplo, podrían haber escuchado tuya? A ver, tal vez escucharon... Y tus amigos, Christopher y tus amigos. Y mis amigos, somos cinco, la verdad. Son cinco amigos. Unidos, ¿verdad? A ver si lo han visto, lo han visto. Como C&O, la verdad. ¡C&O! Muy bien. Oye, Christopher, son lento. Claro que sí, ahí está sonando. Ahí también, todo está sonando. Pautándose. Siga, siga pautándose. Siga, siga. Hágale. Si quieres. Hágale. Bueno, pues sí, aquí estamos. Es la primera vez que ustedes ven a este señor en este canal. Esperamos que no sea la última. Pues nosotros nos conocimos de una forma muy chistosa. La verdad no esperábamos conocernos ese día. Nos caímos muy bien. Después terminamos jugando FIFA en mi casa. Este, le gané, obviamente. Yo gané dos partidos, pero porque no había jugado en mucho tiempo. Ay, esa fue su excusa. Se acordó de la excusa. Se acordó de la excusa. Y pues, por cosas de la vida, resultamos el día de hoy aquí en Los Ángeles. Y estamos yendo por comida. Yo comí en ese restaurante el otro día. ¿Aquí? Sí. Y hay algo muy cool en ese restaurante. Y es que hay un mapa. Es un mapa de todo el mundo. Sí, el planeta Tierra. Y tiene como los billetes de cada país pegados, obviamente, por la gente que viene a comer al restaurante. ¿Tienes algún billete ecuatoriano por ahí? No, yo tengo aquí... A ver. Tengo un mexicano. Tengo un mexicano. La última vez también pusimos uno mexicano porque no teníamos ni colombiano ni mexicano. La última vez también pusimos uno mexicano porque no teníamos ni colombiano ni mexicano. Palabras inmortales de Sebastián Villalobos 2017. La última vez también pusimos uno mexicano porque no teníamos ni colombiano ni mexicano. Entonces, yo creo que podríamos aprovechar y poner uno en la bandera de México. Yo quisiera poner el de Ecuador, pero el de Ecuador es de todo. ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! O un sucre. Si traes un sucre, la rompes en este video. ¡No, sucre! ¡Ah, no! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Tengo! ¡No! Señor, no tiene. No, no tiene. Ya, no. No tiene. No tengo, no tengo. No hay chico. No tengo sucre. No hay dinero para su país para ponerlo ahí. Él nos odia. Él nos odia a partir de ahí. Ok, este es el mapa del cual les habla. Cada país. Y acá hay como otro. Uy, ya se ha podido poner una moneda. Creo que si no estoy mal, yo creo que hacen como recolección de esto cada mes. Porque no encuentro el billete que puso Sebas. Yo creo que fue este de 20. No estoy seguro, pero ahí está corriendo el video de cuando Sebas lo puso cuando viniste. Estamos aquí con Juana. ¡Holi! Con Sebas dice. A punto de poner un billete. Pues pensaba no poner el colombiano, pero ya hay unos. Y en México no hay. Vamos por México. Sebas tiene uno. A ponerlo. Sí, piripú. Bueno, Sebastián del futuro. Por favor, confirmanos si era o no era el mismo billete. No, Sebastián del pasado no era. Así que volvemos contigo. Gracias Sebastián del futuro, ahora sí volvemos con este video Ese señor se está robando mis tomas Mis tomas se las está robando, oye Regresamela Estamos en medio de la comida Y Chris le está dando comida a las palomitas que están El único problema Y preocupación que yo tengo es que siempre que yo Hecho eso, una estampida de palomas Llega al lugar donde estaban ocurriendo Los hechos, ya al principio solo estaba esto Y ya le vinieron a hacer compañía Kevin Kevin Kevin, me voy para acá Carlos, ¿cuál es Carlos? Carlos, venga Si comen de mi mano, miran un prego A ver, de la mano si quieres que coman A veces que no Ahí venía Kevin, ahí venía Kevin con toda la disposición A ver Uy, se pasó, se pasó Se pasó O sea, como dicen los gatos Gatos, como dicen los mexicanos Gatos, eso fue, toma, gato Pues bueno, yo ya terminé mi plato Les iba a mostrar que era Porque pues en todos los videos que los youtubers hacen siempre muestran lo que van a comer Yo tenía demasiada de hambre para poder mostrarles chicos, lo siento Me lo acabo Le di una limonadita, por allá también seguimos comiendo ¿Qué tal estás a comida? ¿De 1 a 10? Estamos presenciando un brindis allá atrás, eso es, la gente riéndose Aquí todo el mundo está feliz Inclusive Carlitos, así todo despelucado Despelucado y todo, pero feliz Así yo, atrás haciendo un brindis Cámara lenta Cámara lenta No, pero está como linda esa mona La detrás de tres Esa no, sino la de acá Esta, esta, esa Esa, esa Como linda la muchacha ¿De 1 a 10? ¿De 1 a 10? Pues bien, señoras y señores Ahora hemos venido con el señor Christopher Que es súper apasionado del skateboarding Y aparte coincidimos en que cuando éramos chiquitos Ambos como que lo practicábamos Él por lo que hemos hablado sí era mucho, mucho mejor Y que tiene videos, toda la cosa como pues patinando Que pronto les va a mostrar mientras los puede llegar a conseguir Y nada, pues vinimos acá Está pasando algo muy puro y es que Bueno, si el Christopher del futuro los pudo conseguir Eso quiere decir que los videos se empiezan a reproducir a partir de Ahora No, 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 espérate, espérate Ya, perdón por interrumpirles el video Pero siento que ahora lo tiene que decir Christopher Porque pues, sí, son sus videos Que se reproducen los videos, ahora Ahí están los videos Sí, la verdad Era tan bueno que él sí tiene videos Y yo no Nada, estamos viendo Y aparte hay unos niños como más chiquitos que mi hermano O sea, literal patinando Bueno, ese no le fue tan bien en este momento Pero ese niño, ese mismo niño que ustedes ven allá A ver, se los acerco para que lo vean Ese mismo niño, sí O sea, chiquito Estaba en esta pista Y yo lo grabé Y ahora por alguna extraña razón Nos encontramos dentro de un baño Donde hay una toalla Y el buzo que yo tenía puesto ¿Dónde está? Y chicos, tengo una buena noticia Y otra ¿Qué? ¿Eso son mis voces? ¡No! Tengo una mala y una buena noticia La mala noticia es que ya nos despedimos de Christopher Y no tuvimos la oportunidad de grabar la despedida La buena es que la despedida fue tan significativa Que decidí tomar una escena de una película muy famosa Que probablemente ustedes ya vieron Para representarla Así que señoras y señores Con ustedes La despedida de Christopher y Sebastián Villalobos Ellos no se despidieron ¡Tienen que hacerlo! Chris Perrito me voy Diga chaval menos ¡No fuimos! Ok Y en otras noticias Pues la razón por la que nos encontramos en este baño Es porque estoy a punto de probarme Esa ropa que está por allá Vamos a hacer que sea rápido Como solo ustedes Y yo sabemos O que por lo menos nos sale bien Uy eso fue más rápido de lo que pensé No más Sebastián sin boxers Ahora voy a necesitar su opinión Mientras tanto les muestro a todos que tal No he visto completo pero me gustó la parte de arriba Me gustan ambas cosas pero no sé si juntas como que se vean bien Les voy a mostrar ya que siento que se mueran de la curiosidad Y si no pues muéranse de la curiosidad Listo ahora si les voy a mostrar ¡Positiva monica! ¡Positiva! Él es uno de los autores aquí de lo que están a punto de ver entonces ¿Qué opinamos acerca de? Pues nos gusta la parte de arriba A mi también me gusta la parte de abajo Bueno sin los zapatos Pero me gusta la parte de abajo Pero siento que no es como ¿Saben todas historias a ti? Exactamente Es como de esas historias que no se pueden juntar Ahora vamos a preguntar a ver que opinan todos aquí A ver que opinan Bombardenme Así o sea de con este pantalón y eso Pero con este pantalón a mi casi no me gusta Es que lo que estábamos diciendo es que parecen como dos historias distintas ¿Para ti el negro? No el mundo está de acuerdo con que debo probarme el negro Black is the new black A ver chicos Según yo esto es o sea Elevado a la 10 mil Muchisísimo mejor No sé qué piensen ustedes Perdón por toda la suerte que van a ver en la habitación Y el perdón va de parte mía De los chicos de Queen Especialmente Freddie Mercury Kurt Cobain Y él también lo siente un poco Shhh Elvis Yo hablaré por ti En que estaba así Con ustedes la que hasta ahora es la mejor decisión ¡Tarán! A ver que opinan Obviamente con los zapatos no Recuerdenlo Pero esto me gusta Me parece que se ve Se ve cool Me gusta ¿Qué tal te parece a ti? Se ve bodar No se ve fresco ¿Qué te parece si me ayudas a grabar la reacción de todas las personas que están allá? A ver ¿Qué hacemos? A ver A ver ¿Qué opinan? Vamos a hacerlo esto con un poquito de música Para que se vea cool ¿Qué te parece a ti? A ver ¿Qué te parece? A ver A ver teniendo un día mejor de lo que pensé, lo cual me pone muy feliz, porque trabajamos, pasamos un gran tiempo de amigos, recordé cosas de mi niñez y la prueba de la ropa fue un total ex, gracias a todas las personitas que hicieron parte de este día, ahora me encuentro en el aeropuerto a punto de tomar la última comida del día un poco de quinoa, aguacate limonada, carne y papa pero esto todavía no está listo para comer y yo estoy enamorada, así que y ahí está señoras y señores ahora si tenemos esto bien destapadito ustedes y yo sabemos que no me quieren ver comer, además que yo odio que la gente me vea comer, entonces que les parece si nos acabamos esto de la forma más rápida posible, empecemos con la carne y wow, la verdad no me lo comí todo pero estaba delicioso, podía sentir el sabor en cada papilla gustativa, pasemos ahora con el puré de papa, mmm, le hacía falta un poco más de mayonesa para mi gusto y finalmente la quinoa y el aguacate que puedo decir, aguacate y quinoa la mejor combinación, y aquí tengo mi limonada que ahora será si no me muevo ya voy a perder mi bueno estos viajes rápidos me producen migraña ok, vamos ahora para el asiento aquí volvimos, estamos ya por finalizar este video, uy la verdad que si quisiera estar más cómodo, mmm wow, que bueno que se hace esto hasta Miami y señores y señores, pues ya llegamos a Bogotá wow, después de no sé cuántas horas se siente muy bien finalmente estar aquí, pero hay algo que se va a sentir muchísimo mejor, estar en casa así que que tal si nos ahorramos todo este procedimiento de inmigración por el cual estamos a punto de pasar y aparecemos en la casa de una vez si verdad ok, listo wow, llegamos ahora vamos a tocar el timbre domicilio hola hola mi amor hola mami muy bien muy bien que bien que estés acá ok, holi se volvió loca Coquita se volvió loca mami se me quebran las maletas me toca devolverme ay, aquí ya las tenemos de nuevo la casa que estamos haciendo en el carroma se supone que yo tenía que llegar a casa ¿a dónde vamos yendo? para Villavo para Villavo ¿qué? bueno chicos, yo estoy llegando a Bogotá me estoy encontrando con que ya no vamos para Bogotá sino que vamos para Villavo viaje familiar wow 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 y bueno, espero que les haya gustado muchísimo muchísimo este video no olviden darle like por allá abajo si les gustó agregarlo a sus favoritos suscribirse en un botón que está por allá wow, este final está siendo más difícil de lo que pensé suscribirse en un botón que está por allá abajo pero sin embargo al final de este video te voy a dejar otro para que vayas y te suscribas y no tengas excusas es completamente gratis activa las notificaciones para los que no me conocen mi nombre Sebastián Villalobos para los que ya me conocen me sigo llamando Sebastián Villalobos nos vemos hasta la siguiente semana Juan si algo extraordinario ocurre besos, abrazos aguacate para todos y no olviden hacer su tarea wow, esto nunca lo he hecho en una gasolinera probablemente sea peligroso probablemente no lo sea pero estén preparados estén listos vamos a ver qué ocurre ¿listos? ¿otra vez? Elvis, yo hablaré por ti